Una dimisión o dos puntuales no arreglarían tampoco la situación porque es una cuestión de equipo, de trabajo en equipo. O sea, el gobierno lo que está demostrando, como por ejemplo el otro día, aquí lo estuvimos comentando, el vicepresidente le está haciendo la cama continuamente al presidente, está todo el día poniéndole zancadillas. Pero todavía yo personalmente creo que hay una solución y es que el presidente del gobierno, que tiene la potestad, quite todo su gobierno y genere un nuevo gobierno en el que estén el resto de las fuerzas políticas, esté el Partido Popular, esté Vox, esté Podemos, estén los nacionalistas que quieran trabajar por y para España y ya está. Y de ahí, todos juntos trabajando podríamos salir porque eso sí que le daría crédito al presidente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hoy mismo el líder de la oposición, Casado, acaba de decir que se entera de ciertas medidas que se van a anunciar por la prensa. Es imposible hacer las cosas así y tener la confianza de la oposición y que rememos todos en la misma dirección. Es imposible cuando tú ni siquiera confías en el líder de la oposición para que te acompañe en esta tarea que, como bien dices, es inédita, muy complicada y que está llena de trampas porque el virus es una cosa desconocida y de la que no sabemos todos sus triquiñuelas. Pero es que no solamente se lo está haciendo la oposición.